Buenos días amiguitos, bienvenidos a su canal Noticielito te informa. Desde aquí, la Escuela Antonio María Pérez del Real, les vengo a hablar sobre la Semana Bolivariana. La Semana Bolivariana es una tradición escolar venezolana que comienza desde el 15 hasta el 19 de febrero, que tiene como fin cazar la vida y obra de su momento. Cada año se celebra la Semana Bolivariana según decreto presidencial, número 542, del 15 de febrero de 1971, emitido por el doctor Rafael Caldera. Se escogió esta fecha porque el 15 de febrero de 1819, Simón Bolivar pronunció su celebre discurso ante el Congreso de Andestudio. Esta semana tiene por finalidad en agradecer y debemos resaltar la figura de Simón Bolivar. Estudiar su actuación como patriota, como guerrero, como legislador y como un simple ciudadano. De esta manera se pretende. Conservar siempre presente en todos los ciudadanos. El recuerdo del libertador, el hombre al que debemos la libertad. Dar a conocer la vida y obra de Simón Bolivar. Afianzar en todos los sentidos responsabilidad ciudadana y la lealtad a las enseñanzas de Bolivar. Y sus ideales de la libertad. Y procurar ser cada vez más fieles a nuestra patria. Es importante. Porque se da a conocer los pensamientos e ideales patrióticos del libertador Simón Bolivar. La vida y obra del libertador. Viva nuestro patria de la patria, Simón Bolivar. Hablo para ustedes, Aurel Castellano. Chao, amiguitos.